Estoy engordando el pavo a la fiesta que ya viene Tiene el moco colorado y siempre está muy alegre Échamele salsa, tomate, buen comino y sal Con ricura ma Échamele salsa, tomate, buen comino y sal Échamele salsa, tomate, buen comino y sal Échale un poco, échale más, otro poquito Ay bendito no me sabe mal Échamele salsa, tomate, buen comino y sal